A veces te extraño A veces te llamo Y no contestas Porque mi amor Vuelve Por favor vuelve Que sin ti Yo moriré Vuelve Por favor vuelve Que sin ti Yo moriré A veces te extraño mi amor Cuantas veces te llamo Pero tú Pero tú no me contestas Bueno lo más probable es que ya me hayas olvidado Pero yo si te extraño Yo te necesito Cuanto no diera porque estés conmigo Porque vivas conmigo Porque compartas conmigo Tanta felicidad Llámame por favor Llámame Llámame Vuelve Por favor vuelve Que sin ti Que sin ti Yo moriré Yo moriré No 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 Gracias por ver el video.